2, 1, vamos, vámonos, señoras y señores, en estos momentos, iniciamos. 2, 1, vamos, vámonos, señoras y señores, en estos momentos, iniciamos. 2, 1, vamos, vámonos, señoras y señores, en estos momentos, iniciamos. 3, 2, 1, vamos, vámonos, señoras y señores, en estos momentos, iniciamos. Y nosotros abrimos esta plataforma para que las distintas siglas partidistas con sus abanderados, pues vengan a presentar sus proyectos, sus propuestas y aquello que quieren ser. Y entonces toca el turno a Ciudad Mendoza. Preséntese por favor, candidato, no habíamos tenido la oportunidad de platicar con usted. Preséntese por favor y díganos quién es, de dónde viene, qué cosa es lo que quiere, por parte de quién, de qué partido. Gracias Matilde. Mi nombre es Gustavo Carrasco Monroy, soy candidato del partido político estatal Podemos. Mi actividad económica es el comercio, soy presidente del patronato de bomberos metropolitanos, también soy benefactor de la misma institución y mi deseo es ser presidente municipal de Camino Zeta Mendoza. Claro, seguramente algunos recordarán que ya ha tenido una experiencia. ¿De esa experiencia aprendió? ¿Nos quiere compartir de qué se trata o nos vamos directo a las propuestas que tiene para esta elección? No, aprendí mucho, ya pasaron 13 años. Yo les digo, me bajaron del caballo una semana antes de la elección y adquirí mucha experiencia en este tiempo. Lo bonito de esto, de que esta nueva experiencia, la gente se acuerda de aquella ocasión y a veces molesta de que confiaron en nuestro proyecto, pero no llegó a buen fin. Y gracias a eso, pues mucha gente casa que tocamos, tenemos buena aceptación y eso es agradable, que reconozcan hasta cierto punto que el trabajo político que hemos llevado desde 13 años a la fecha. ¿Qué han hecho en estos tres años? ¿Qué ha sucedido, aparte de otras administraciones municipales y que en su caso, pues haya impactado de tal manera de querer insistir y de volver a intentar ser el presidente municipal de Mendoza? Pues nos han quedado cortos los presidentes municipales anteriores y el actual. En Ciudad de Mendoza el nivel de los ciudadanos está acá y las administraciones han estado a este nivel. Entonces hay un diferencial muy grande y que nosotros con esa experiencia que hemos adquirido, pues pretendemos en realidad llegar a servir a los ciudadanos de Camilo Seta Mendoza. Bueno, y quiero pensar que por eso se atreve a poner ese hashtag, dígalo, por favor. Yo lo veo en este promo, yo lo veo en esa publicidad y pienso, ¿por qué se le ocurrió a este hombre traducirlo? Dígalo, ¿por qué? Lo de una mejor calidad de vida. Hay otro hashtag en su publicidad, de un Ciudad Mendoza. Ah, chingón. ¿Por qué? Pues es que todos los seres humanos debemos aspirar a algo más grande. Desgraciadamente a veces nos limitan las personas, las mismas autoridades no nos dejan desarrollar. Y una capacidad que tiene el ser humano, pues es aspirar a lo más alto que se pueda. Y uno no tiene límites, lo que uno se proponga lo puede uno obtener. Se me hace que está hablando como bombero. Está imaginando una situación crítica en la que tiene que enfrentarse. Va a poner en práctica esa experiencia por lo que quiere lograr. Claro. Nuestras propuestas embarcan muchos temas como los jóvenes, los niños, los adultos mayores. Esa insistencia de elevar la calidad de vida a veces no la entiende la gente, pero cuando conocemos un nivel de atención de los gobiernos municipales, el ciudadano se vuelve más exigente. Yo les he comentado que si Dios lo permite y si la gente confía en nuestro proyecto, va a haber un antes y un después de cómo eran antes las administraciones y cómo va a ser después de que nosotros hayamos servido. ¿A qué se refiere con lo que quiere lograr a través de motivar así a los mendocinos? ¿Qué es lo que no va a suceder si llega a ser presidente municipal? Dice que está a este nivel el gobierno y las necesidades y la expectativa de la gente por allá arriba. Sí, pues no vamos a inventar el hilo negro porque ya existe. Vamos a hacer un gobierno transparente, incluyente y sobre todo honesto. Con los 125 millones que llegan anualmente a nuestro municipio, si lo ejercemos con honestidad, nos va a alcanzar para hacer las propuestas que ese díptico o tríptico le entregamos al ciudadano. Y yo les he dicho igual que lo conserven y se van a dar cuenta que si Dios nos presta vida, vamos a ir cumpliendo esas promesas de campaña que están en el tríptico que estamos entregando en su mano a los ciudadanos de Camerino Zeta Mendoza. Si tuviese que solucionar un problema en calidad de inmediato, urgente, ¿cuál sería en el primer día de su gobierno? ¿Cuál? Vamos a constituir una empresa maquiladora, vamos a darle empleo a 200 mendocinos, van a tener un salario justo, jornadas de trabajo justas, las que marca la ley, seguridad social, que es lo mínimo que pide el ciudadano en Mendoza. Los ciudadanos no quieren que les den dádivas, lo que quieren es un empleo. Desgraciadamente tienen que ir a Tehuacán o a veces venimos a Orizaba, a Córdoba a trabajar. Y nosotros como administración queremos resarcir esa falta de empleo de esa manera con la maquiladora. Y imagínense lo que podemos producir si hay 200 personas, si hacemos prendas, a lo mejor, no sé, mil prendas diarias se pueden producir. Estamos hablando de maquiladora. Esto es posible. ¿Por qué cree que no lo hayan hecho las autoridades municipales? Resulta fácil, están dadas las condiciones para que en un lugar como Ciudad Mendoza aterriza un proyecto de esta magnitud. Hay incentivos fiscales, hay condiciones como el agua potable que pudiera necesitar cualquier empresa que me diga para. Sí, la ley del municipio libre nos faculta al municipio que podemos constituir una empresa. A veces dice la misma ley que podemos invitar a socios y siempre y cuando el ayuntamiento tenga el 51% de la empresa, podemos invitar a particulares a que participen con nosotros. Pero yo siento que nosotros seríamos el 100% de las acciones del ayuntamiento porque debemos de dar confianza al inversionista porque hay factores en que los inversionistas no llegan a Ciudad Mendoza. Entonces vamos a poner nosotros el ejemplo de que sí se pueden hacer las acciones. Claro. No llegan ni a Ciudad Mendoza, no llegan ni a Río Blanco, no llegan a Mariano Escobedo, no llegan a Orizaba, no llegan a esta zona porque no están dadas las condiciones. Y ahora en pandemia todos estamos igual. Sí, fíjate que leí un artículo que desgraciadamente en toda la República Mexicana se han perdido 2.4 millones de empleos. Entonces es algo lamentable y que sería bueno que los gobiernos municipales pensaran en eso. No nada más una administración municipal es pavimentar, iluminación. No, debemos pensar en algo integral para que la gente en realidad tenga una mejor calidad de vida. Eso se puede motivar desde las administraciones municipales porque además un gobierno es el que está obligado a servir, a trabajar, que sí, también tienen su salario, pero también tienen en sus manos la responsabilidad administrativa, fiscal, económica y hasta legal para poder abrazar esas oportunidades y ofrecer algo real. ¿Desde cuándo ha estado pensando en esto y que es posible además crear una infraestructura y que sea el presidente municipal el que lleve la batuta en esto? Que además sea posible. ¿Lo hizo durante la pandemia? ¿Lo estuvo pensando o se le ocurrió porque lo invitaron y lo convencieron en este partido? No, este gusanito de participar desde aquel entonces que me dejó un mal sabor de boca, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Quizás en el 2007 no estaba yo al 100% preparado, pero en ese trayecto yo me siento mentalmente preparado para una responsabilidad de tal magnitud. ¿Quién lo acompaña en su planilla? Está en la sindicatura Guadalupe Guevara, el regidor primero Teodolfo Hernández, el regidor segundo Leslie Hernández, el regidor tercero Hipólito Juárez. Hemos invitado, en el caso de Leopoldo e Hipólito, son personas de las congregaciones que tenemos en Camino Ceta Mendoza. Invitamos a personas de Necoscla que pertenecen a Camino Ceta Mendoza y desgraciadamente por la equidad de género deberían de ser dos mujeres. Entonces, platicamos con personas de Necoscla y como que en Necoscla la mujer está un poquito distanciada, a lo mejor por el tema cultural, no quisieron acompañarnos en esta planilla. La idea de su servidor pues era eso, que estuvieran integrados en el Gabildo y que supieran de primera mano cuánto llega y yo les he dicho que se va a repartir equitativamente a cada comunidad. Depende de la cantidad de habitantes, se merecen, lo justo es que tengan equitativamente los beneficios que requieran, que son bastantes. Somos un país de instituciones, hay que conocer la ley, basta con apararse en la ley orgánica del municipio libre para poder hacer lo que la ley permite. Claro. No, en ese contexto. Pero cuando yo le pregunto de quién se rodea, a quién busca para su planilla, no me refiero concretamente solo a los apellidos. Me imagino que están viendo el perfil, la experiencia, las necesidades de la gente. ¿Es así? ¿Cómo eligieron? ¿Qué criterio? ¿Por qué son mis amigos o porque me caen bien o conozco su experiencia? ¿Quién los propuso? Nosotros nos dimos a la tarea, el presidente del partido, Gerardo Ruiz, sobre todo lo que quisimos que fuera gente honrada, trabajadora y que pues dieran el ejemplo y a diferencia de las planillas de los demás partidos, que ahí están las personas que han participado políticamente, familias que han participado políticamente y usted, si los puede ver, en su momento va a ver que van a aparecer apellidos de expresidente, que fue el tío, fue la mamá, no sé. Entonces, la gente igual pide a gritos de que sea un cambio radical desde el seno de nuestro partido y como fórmula política. Pues deseamos que les vaya muy bien. No sé si para irnos quiere dirigir un mensaje a los mendocinos, a los que todavía no haya podido ver, saludar y convencer o proponer esto que viene pensando porque quiere ser su próximo presidente municipal. Claro. Algo muy importante que les quiero pedir a los ciudadanos de Camino, Zeta, Mendoza, es que olvidemos las ideologías de los partidos que a veces eso hace que nos dividamos. Esta vez, esta ocasión les pido, si tienen a bien, en que tengan confianza en su servidor y la gente que me rodea y de verdad que vamos a llegar a servirles y eso en lo particular lo he soñado desde muy pequeño y primero Dios, voy a poder ser presidente y vamos a triunfar el próximo 6 de junio. Deseamos que tenga éxito, como ya lo está teniendo seguramente en el acercamiento, en la campaña, que pronto terminará. Muchas gracias por venir a la entrevista. No, gracias a ustedes. Estamos para servirles y para que los partidos y los candidatos presenten, como ya dijimos, sus plataformas. Ustedes toman la decisión el día de las elecciones. Hasta la próxima. Dos, uno, ¡fuego! ¡Vámonos, señoras y señores! En estos momentos, iniciamos. ¡Esto! ¡Esto! ¡Vámonos, vámonos! Gracias. Desde el Congreso vamos a fomentar el deporte. ¡Ustedes van a votar en todos los votos! Nuestro voto por Morena, 3 de 3. ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Vámonos, señoras y señores! Gracias por ver el video Gracias por ver el video